Aquí tenemos una Windsor Las medidas son 16 x 72 Dos baños Dos recámaras 1981 es el año Forrar el exterior de la lámina Aquí encontramos el interior Aquí viene siendo El comedor El área del comedor y la cocina Aquí sus gabinetes Son forrados en madera Contiene la estufa Y el refrigerador Esta es una barra desayunadora Que esta forrada en madera En gabinetes Necesita algo de trabajo Lo que viene siendo El piso de la parte del ventanal Yo creo que toda esta parte Necesita ser reparada con playwood De este lado aquí tenemos Esta forrado en alfombra Color café Aquí también tenemos algo Que necesita ser reparado Esta parte de la pared Aparentemente todo se ve En buen estado Pero si necesita algo de trabajo Esta nuevo home Esta forrada todo en En madera Todo el interior Aquí en la puerta de entrada Necesita también Algo de reparación Aquí en el piso Pasamos a las recámaras Aquí todo lo que viene siendo El área del pasillo Viene estando forrada En lámina En lámina tipo madera Tipo madera Aquí nos encontramos con la primer recámara Esta es una de las recámaras ya mencionadas Contiene dos recámaras Dos baños Aquí se encuentra Un closet Toda la casa está O algunas partes de la casa Se encuentran Forradas con lámina tipo madera Aquí se encuentra un Un baño Este es el baño De esta recámara Y este es el lavado No cuenta con shower aquí Únicamente es un shower Pasamos hacia la otra recámara Aquí viene siendo un tipo closet Sobre el pasillo La unidad de aire acondicionado Aquí necesita una reparación Esta parte es blanda La puerta de De la mobile home Aquí Nos encontramos Con la puerta del baño De la recámara master Este es el lavado Doble Aquí tenemos El closet Tipo vestidor Necesita algo de Trabajo aquí De este lado Encontramos con la taza de baño Y esta es la tina De baño Aquí se le ponen las Las cortinas Para tapar Y que no salga el agua Para hacia afuera Aquí se encuentra el shower Este es el shower Al enfoque Con las óperas En buenas condiciones Esta es la recámara master Aquí contiene un espejo En las puertas Lo que viene siendo el closet Este es una cajonera Y esta es toda la recámara master Necesita algo de trabajo pero se ve bonita Con algo de trabajo quedaría mejor Eso sería todo